Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el programa más consolasta. Vamos a continuar bien donde lo dejamos. Que habíamos descansado, que prendimos esta luz antes de salir y nos fuimos de la biblioteca. Library, que está acá. La library. Que ayer nos habíamos dejado dos cofrecitos, lo sé. Pero bueno, ahora mismo no me voy a concentrar en eso. Quizás volvamos en otro momento. De momento la idea es ver qué pasa acá. Cuando salimos de la biblioteca, miren ahí. ¿Qué está pasando? Bien, que nos quedemos... Escondidos, que están acá. Mirá los Zoraks. Ahí están los hombres lagartos. Repito, vendrían siendo los Zoraks. Los hombres lagartos, sin más. No hay mucha vuelta, ¿no? De qué son. Bueno, ahí los tienen en pantalla. Hay un cofrecito en el medio. Ojo, ¿eh? No, ¿empieza en serio? Hay algo ahí. En el medio que me gustaría revisar, ¿no? Lógicamente esperen un poquito que yo estaba viniendo hacia acá para poder hacerle zoom. Déjenme ver qué es lo que encontramos en definitiva acá. Que puede estar interesante, ¿no? Bueno, miren. Comienza nuestro mago. Uf. Y son unos cuantos, ¿eh? Acá hay tres, al menos. Y allá al fondo hay otro. Bueno. Empecemos con este, que quizás es el que está más cerca. Bueno, bastante molesto, ¿no? Es el asunto. Y hay otro más acá arriba, en serio. Son un montón, ¿eh? Bueno, empecemos con este. A ver. ¿Cómo es el mago? El mago sabe que... Cast Spell. Y ustedes saben muy bien que... Vamos a tirar los Scorching Raid. Vamos a tirarle los cuatro, quizás, o tres. Tres y uno a otro, no. Bueno, los cuatro a este. A ver si lo matamos. Bien. Bien, lo matamos. El mago ya... Ustedes entienden que empieza el turno y ya hay uno menos para matar. Gracias al mago. Vamos a adelantarnos y a escondernos atrás de esta columna. Porque así ya vamos adelantándonos a la próxima vez que nos toque jugar con el mago. Ya vamos a estar en buena posición. Pasamos. A ver qué pasa. Uy, hay otro ahí abajo, ¿eh? Atención. Miren cómo está subiendo las escaleras. Ok. Y trepan los muros, ¿no? Me olvidé de comentarles que este tipo de enemigos... Trepanlos, son bastante molestos. Ojo, nos está tirando como el ácido. Ellos nos tiran como dardos con ácido, ¿no? Ahí lo tenemos. Poisonous Spine, ¿no? Que es como una espina venenosa, ¿no? Básicamente ellos se la sacan de las espaldas y te la tiran, ¿no? Como que no hay mucha vuelta con eso. Y ahí está este otro. También trepando muros y demás. Miren, mírenlo ahí. Ahí están los tres, ¿eh? Los tres están acá en esto. Haciendo de esto. Bueno. ¿Quién le toca? El fighter. El fighter. Y bueno. Uno de estos va a tener que caer. Así que golpeemos a este. Que es el que también está a rango del enano, imagino yo. Para cuando le toque a él. Entonces, vos vas a tirar. Uy, fallamos feo. No me gusta nada eso. Fallar con el fighter, aparte. Malísimo. Vamos a volver a tener una acción. Gracias a la habilidad del fighter. Y ahora le metimos ocho. Bien. Y lo tuve que hacer. Lo tuve que hacer porque si no lo hago nos quedamos complicados. Bien. El clérigo puede atacar acá. Perfectamente. Podemos usar algún hechizo. El de cegar, por ejemplo. Que es muy bueno. Podemos cegar a este incluso. O a este otro que es el grandote. Que se pareciera a ser el más complicadito. Lo cegamos. A ver. Bien. Bien. Lo logramos cegar. Acá arriba dice que justamente el guerrero este ahora está cegado. Lo cual está muy bien. Y pasamos el turno. Sin más. Ahí viene el otro. Que estaba lejos. Ese era el que estaba lejos. No pasa nada. Con ese. El enano. El enano. Bueno. Vamos a tener que atacar a este que está ciego. A ver si tenemos la ventaja. Y usale smite. Uh. Lo que mete el enano con el hacha de dos manos. Tremendo. 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 Tirate un favor divino. Ahí está. Con el favor divino. Más. El hacha de dos manos me parece que andamos bien. Y yo sé quién es. ¿Por qué tiene así como una entrada con cinemática este? ¿Quién le ganó? ¿A quién le ganaste amigo? Es este. ¿Dónde está? Si yo toco me lleva a él. Uh. Está lejos. Está lejos. No creo que le podamos tirar con el Scorching Ray. ¿No? Está muy lejos. Vamos a tratar de sacarnos de arriba a estos que vienen. Para que no sea más leve después pelear con el dos y dos. ¿Hago? ¿Con el mago? A ver qué pasa. Ahí está el mago. Bum. Mira los rayos. Bum. 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 Buenísimo. Bueno. A este casi que lo matamos. Este otro tiró resistencia al fuego. Y le salió bien. Lamentablemente. Así que. Así que ahí quedó el asunto. Pasemos. Pasemos con el mago. Viene bien. Ahora le toca a este que está acá. Intentó pegarle al clérigo y falló. Bien. Este otro que va a tirar. Es el que está tirando espinas. Es muy molesto. Nos metió ahí. Nos metió un poquito de daño. A ver qué pasa. Falló su ataque este también. No pasa nada con eso. Bien. Fighter otra vez. Vamos a pegar a este. Ya que vino así acá a nosotros. Peguémosle. 12. La mitad de la vida. Bien el fighter. Bien. Bien una vez más. Podés tirar esto. A ver si te aumenta los 4 puntitos más de vida. No está mal. Pasemos. Clérigo. Y bueno. Y clérigo. ¿Por qué no? Vamos a golpear a este. Ya que lo tenemos acá. 6. Bueno. No mete mucho. No mete mucho el clérigo. Ya lo sabemos. Curar heridas de momento no es necesario. De momento estamos intactos. Diría yo. Bueno. Y el enano. El enano puede matar acá. Porque si me muevo doy ataque oportunidad. Vieron cómo se pone rojo ahí. Y bueno. El enano que ataque acá. Lo deberíamos de matar. No uses el smite. Porque. Uy. Mirá cómo me confié. Uy. Cómo me confié. Quedó que con uno de vida. Bueno. Pasemos el turno. ¿Y este qué hace? Porque este parece ser Pelé. ¿Vuela? ¿Qué? ¿What? ¿Y este? ¿Qué le pasa a este? ¿No? Está volando. ¿What? Bueno. Yo con el mago tengo los misiles mágicos. Me gustaría terminar de matar a esta gente. Entonces voy a tirar un misil acá. Un misil acá. Y los otros dos a este. Que está volando. Que no sé qué le pasa. Vamos a ver qué tanto daño le hacemos. Se escudó. No le hicimos nada. No le hicimos nada. Es inmune a misil mágico por el escudo. Y este quedó a uno de vida. No te puedo creer. Bueno. Este otro lo matamos al menos. Hay un cofrecito. Ahí ya lo estoy viendo. Ustedes saben que yo por el loot. Pero hay que terminar de matarlos a todos antes. Así que fighter a pelear acá. A ver. Una buena tirada. 7 puntitos de daño. No está mal. Podés moverte incluso un poquito más. Y pasamos el turno. El clérigo. A ver si podemos. Otra vez quedó a punto de morir este. Y a ver qué hace este. Nos sigue tirando espinas. Sigue fallando. La verdad que es lamentable lo de estos dos. Y me parece que no me queda otra que moverme con el enano. Vamos el enano ahí. Ahí está. Saltando como un campeón. Y me les voy a tirar arriba a estos. Me les voy a tirar arriba. En el próximo turno los reviento. Una hachaza en la cabeza. ¿Qué está haciendo? No. Tiró Scorching Ray. Igual que tenemos nosotros con nuestro mago. Los tiene él. Bueno. Pareciera que él tiene volar. ¿Qué más tiene? Nada más. Bueno. Vamos con misil mágico de nuevo. Por supuesto con el mago. Pegamos uno acá. Uno acá para matarlo. Y los otros dos acá. Porque este. El counter. En serio me hizo un counter. No te puedo creerme. Quiero morir. Basta con los counter. No puedo jugar con los counter. Me counteré en el mago. Y estoy en el horno. Me voy a esconder un poquito de él. Porque me pareciera que viene a buscarnos. Nos revienta. Bueno. Ahí no veo nada de lo que está pasando. Pero falló. Lamentable lo de este. Vamos a tener que sacarnos de arriba a este antes. Ya. Bien. Buenísimo. El fighter ahí. Crítico. Buenísimo. Antes de pasar el turno. Lo que hacemos es cambiarnos de arma. Ballesta. ¿Por qué? Porque él está volando. Y si está volando no le puedo pegar cuerpo a cuerpo. Lo tengo que tirar de lejos. Por lo tanto. Hacemos cambiar a ballesta. Me muevo por acá. Porque me parece que vamos a tener mejor ángulo. Y le tiramos. Le tiramos a ver si le pegamos. En definitiva. No. Fallamos. Va a estar difícil quizás. Pelear con este. Al menos. Pareciera. ¿No? Me está complicando la vida. Como quien dice. Vamos a ver qué pasa. Este sigue tirando espinazo. No le emboca a nadie. Vamos a matar a este. Vamos el enano ahí saltando. Es un campeón el enano. Bajando por las escaleras estas agrietadas. Rotas ahí. Boom. Smite. Sí porque hay que matarlo. Buenísimo. Buenísimo el enano. Es tremendo. Tremendo el enano. Bien. Buenísimo. Próximo turno ese. Me parece que nos vemos. A ver qué hace este. Otra vez el Scorching Ray. Al fighter. Bueno. El fighter se la banca bastante. Se la banca bastante. Y se nos quiere escapar. O por lo menos. Eso aparenta. Vamos otra vez. Misil mágico. Uno acá. Y estos tres acá. A ver si me deja. O si no me deja usar hechizos. Tiene escudo. Así que este salió. Lo matamos. Y él se quedó ahí con su escudo. No le pudimos hacer nada. Seguimos sin hacerle daño a él. Vamos a movernos. Para golpearlo quizás. No sé cuál será el mejor ángulo. Realmente. A ver si por acá cerquita. El fighter. Acercate un poco. Y tirale un flechazo. No, no. Fallamos otra vez. Lamentable. Nuestra puntería. Viene siendo bastante mala. A ver si nos acercamos con el clérigo también. Tiramos flechazo. A ver. Bueno. Tres puntitos de daño. No es mucho realmente. Podemos curar heridas. Ok. Arma espiritual. Invoca un arma que pelea por ti. Me sirve. Y colócala por acá. ¿No? Invocala ahí al lado de él. Ok. Invocamos un arma que pelea por nosotros. ¿Qué tipo de arma es? Un mazo. Un mazo es nuestra arma espiritual. En serio. Un poco lamentable. ¿No? Bueno. Un poco lamentable digo porque no va a poder golpear. Porque está boleando él. A ver. Vamos a pasar. Y el enano va a tener que arrimarse también. El enano arrimate enano. Se arrima el enano. Y hacemos el cambio. Tenemos un arquito. El arquito nuevo que conseguimos aparte. Uh. Mirá las flechas que tira el arco. Atención. No. 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 El arco que tiene el enano. El enano igual con un arco. Capaz que se lo tendríamos que dar al fighter. Ojo con eso. Atención a eso. Es importante. ¿Se regeneró? ¿La vida? No lo vamos a matar más si sigue así esto. A ver si podemos golpearlo con algo. Al menos. Le vendría una Firebolt. A ver si algo le hace. Bueno. 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 El mago. Una vez más. El mago. Una vez más. Es espectacular. Es espectacular el mago. Una vez más. ¿Qué pasó? El Firebolt. Lo noqueó. El Firebolt. Le sacó el volar. Si le saca el volar. Miren. Vamos nosotros ahora. Antes que él. Agarrate amigo. Agarrate. Este no. Cambió de arma. Y vení a pegarle. No. No. Tremendo. Lo derribamos. Aparte. No. No. Se le terminó la joda a este. Vení. Vamos a rodearlo. Vos también. Agarrá el mazo. Vamos a golpearlo. Se le terminó. Se terminó. Pum. Uh. Está pronto. Chau chau. Dead. Decía ahí. Se murió. ¿Y qué pasó? ¿Se bubeó el juego? Victoria. Bien. Bueno. Mirá. Actualizamos el vestuario. Hay un vestiario. Perdón. Vestiario. Hay un vestiario. Y está muy muy bueno eso. Los matamos a todos esos feos. Ok. Ahora solo necesitamos sus cabezas. ¿No? Sus cabezas. Para llevar al pueblo. Pequeño. Recolecta. Y la tirada. Ahí. Perfecto. Estamos haciendo tiradas de supervivencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque seguías envenenada. Ah. Ok. No pasa nada. Ahora te curamos. 21 de 31. Perfecto. Para eso tenemos un clérigo nosotros. Healing wood. Healing wood. Perfecto. Vamos a curarla un poquito. 29 de 31. Y lo mismo a vos misma. Capaz. 21 de 27. A ver. 27 de 27. Y ahora el enano. ¿No? Que el enano sufrió el scorching ray del enemigo. Perfecto. 31 de 37. Ya que estamos. Termina de curarlo. Haceme el favor. A ver. Buenísimo. ¿Dónde está el arma espiritual? Hice click en el arma espiritual y algo pasó. ¿O no? Bueno. No importa. Bien. Hay algo acá. Está claro. Pero había un cofre por allá arriba. No sé por qué nos teletransportó para acá. Porque nuestro combate fue por allá. Me gustaría lootear todo lo que dejaron los bichos. Vamos a tratar de lootear un poquito por acá. A ver enano. Loot all. Como siempre. Ahí looteamos todo lo que estaba en este piso. Pero en este otro. Y miren. Podemos prender esas luces. Vamos a hacerlo ahora mismo con el mago. Que ya aprendimos cómo hacerlo antes de entrar acá. Loot all otra vez. Y nos quedó este. Que es el especial quizás. Y el cofrecito. No me olvido. No me olvido del cofre. A ver. Loot all otra vez. Hay algo ahí. ¿Qué es esto? Un recoveco. Nos podemos meter ahí. Hay como un escondite. Y allá. ¿Qué me está iluminando? Otra lámpara de esas. Bien. Vamos a seleccionar el mago. Si seleccionamos el mago. Y viene para acá. Vení mago. Por aquí abajo. Si yo vengo. Cast spell. Firebolt. Hacia aquí. Otra vez. A ver. ¿Funciona? Sí. Mirá vos. Funcionó. Y lo mismo entonces. Lo mismo por aquí. Vamos. A ir iluminando estas cosas. Para eso están. Ahí había una. Y había otra por aquí arriba. Me dijeron. Así que vamos a estar acá. Y acá un poquito de puntería. Para el mago. A ver. Firebolt. Y tirás por aquí. Vamos. Pum. Excelente. Vamos iluminando un poquito el asunto por ahí. Acá hay otra. ¿Podés llegar hasta acá? Buenísimo. Si podés. Es espectacular. Porque volvemos a tirar esa una Firebolt. Hasta allí. Vamos. Muy bien. Perfecto. Antes de agarrar eso. No sé si sería mejor. Meternos aquí. Realmente no lo sé. Vamos a guardar la partida. Y vemos. Muy bien. Vamos a revisar. Primero que nada. El cofre. Como ya les dije. Vamos a revisar el cofre. A no perdernos ese pequeño detalle. ¿Qué hay? Una gema. Uh. El buen. La buena ballesta. Atención. Un poquito de oro. Y crafting manual. Scroll of Mage Armor. Es decir. Un manual. Para poder crearnos. Pergaminos. De armadura mágica. Buenísimo. Me gusta. Para el mago. Probablemente eso. ¿No? Bien. Y ahora. Bueno. Por aquí. Podemos empujar la piedra. Hacia este costado. Imagino. Y nos podemos meter nosotros. Exactamente. Eso es lo que está haciendo el enano. Y nos metemos. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Ahí está. Otra vez. ¿No? Como que podemos iluminar eso. El mago. Una vez más. Con su Firebolt. Y ahí va. Eso. Muy bien. Sigamos adelante. No parece haber mucho más. ¿No? ¿Esto es todo? O sea que. Entramos ahí. Para poder bajar acá. Capaz. Pegar un saltito. Ok. Pegar un saltito para allí. Imagino que algo puede haber acá. No parece. ¿No? No parece haber nada. Realmente. Pero bueno. Podemos bajar así. De esta manera. Hacia aquí. Imagino. En lugar de usar las escaleras. No lo sé si realmente ese era el objetivo. Pero bueno. Pudimos hacer eso. Y ahora vamos a ver. Me resultó un poco raro. No hice nada. Es como que bueno. Prendimos la luz. Bueno. Vamos a tocar esto. Que no sé qué es. No sé qué va a pasar tampoco. Al utilizarlo. Ya veremos. A ver qué dicen. También. ¿Qué es eso? Miren esto. ¿Alguna especie de corona? Bueno. Pareciera que le estaban teniendo distancia. Ellos estaban manteniendo distancia. Capaz que puede tener alguna maldición. Déjame ver. Dice el mago ahí. Ojo acá. A ver. Bueno. Parece un lenguaje antiguo. ¿No? Ok. Si lo encuentran. Busquen acá. Algún nombre. Y ellos dicen. Debe ser algún nombre de Zorak. Ellos lo estaban protegiendo. Así que capaz que no. Vamos a llevarnos la corona. El enano. Nosotros vamos a tratar. Y personificarnos en el enano. Yo ya les dije. Vamos a llevarlo. Vamos. ¿Eh? El enano. Vamos a llevarnos la corona. La corona. ¿A quién le hablás, no? Sí, lo... Sí, te entiendo. Dijo. No sé. Pero vamos a llevarnos la corona. Se la colocó, ¿eh? Pues el enano dijo. Bueno, corona para mí. Pum. Nos vamos. ¿Qué? Yo... 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 Yo solo... Yo... Yo también... Yo... Se supone que compartamos el loot, por favor. Pero... Se supone que compartamos el loot. Eh... Pero bueno. Ok. La misión es terminada, por todo. ¿Es? ¿Quién se cortó a un Zorak? Bien. Vamos a tener que llevarnos una cabeza de un Zorak. Eh... Eh... Bien, perfecto. Vamos a llevarnos. Vamos a llevarnos la... Eh... La cabeza. De un... ¿No? Bring back the crown. Tenemos que volver con la corona. Y... Eh... Nada más. Supongo que el tema de la cabeza de los Zorak lo hace solo. O tengo que hacer algo yo. Para que eso suceda. De momento no veo nada más. Estoy tratando de mantener el alt. Presionado. Pero no parece haber nada más para que nosotros interactuemos aquí en este cuarto. Eh... En esta habitación. Aquí en esta zona. Pareciera. Al menos. Aquí más lámparas. Pero eso es lo que ya hicimos, ¿no? Sí. Estas lamparitas son las que ya prendimos. Eh... Sin más. El cofrecito que ya looteamos. ¿Nos vamos? Eh... Quieren que volvamos entonces. Eh... Completaste tu misión. Los Zoraks son regales. Y vos tenés la prueba. Perfecto. ¿Qué más quieren? ¿No? Tenés encima algo que ellos querían proteger. Que es la corona. Y tenés que volverla... Eh... Tenés que volver con la corona hacia... Hacia el pueblo. Una vez más. Hacia el consejo. Bueno. Pero vamos a ver el bestiario. Como les decía. A ver un poquito... Los enemigos que nos hemos enfrentado. Y los que hemos matado. ¿No? Miren ustedes que bueno esto. A ver. Matamos un acolito. Matamos un acolito. Eh... ¿Qué más matamos? Matamos arañas. Es cierto. Miren que bueno. Me gusta mucho esto, eh. Eh... Qué bueno que está esto. ¿Qué más? Acá abajo los tenemos. Los que siguen. Matamos un bandido enano. En este caso. Matamos estos bichos. Sí. Son medio raros. Eh... Matamos también... Está cierto que matamos esto. Matamos unos pajaritos también. Ahí unas águilas. Eh... Matamos unos goblins. Sí. Mira. Ok. Eh... ¿Qué más? Más goblins. Sí. ¿Qué más? Matamos guardians. Sí. Que se nos quisieron hacer ahí los cosas. Ok. ¿Qué más matamos? Un orco. Ok. Orquitos con arco. Cierto. Esqueletos. Ahí. Los zorak. Ok. Después los zorak. Sí que matamos un montón de zorak. Eh... Matamos también una araña espectral. Eso es cierto. Matamos un espía. Cierto. Matamos un lobito. ¿Y qué más? Criatura desconocida. Ok. Y a este, ¿no? Recuerden al mago. Al mago este que nos complicó la vida. Este bicho nos complicó la vida. Vieron que hay distintos niveles de conocimiento. Por parte de los bichos. Imagino que va en una cuestión de cuántos te encontraste. Cuántos mataste. Por lo tanto, cuánto conoces a esa criatura. No es lo mismo 4 de 4 con este. Que 1 de 4 con este. Porque recién es el primer enfrentamiento que tuvimos. En cambio este fue varios ya entre enfrentamientos. Y matamos varios ya del mismo. Lo mismo con las arañas, los bandidos y demás. Así que eso está muy bueno. Repito, el bestiario está bueno tenerlo. Y volvamos. Nos podemos ir de esta manera, ¿no? Que nos vamos... ¿Me dejará? Volver así de esta manera. Al campamento. Excavation site. Y nos vamos. Y acá habíamos quedado, ¿no? Un par de cofres. Nos habían quedado un par de cosas. En el campamento. La verdad que muy mal. Por mi parte. Fast travel. Vamos a ir rapidito hasta ahí. Y ya nos vamos. Y tenemos que volver a la capital. Volver con el consejo. A devolverle justamente entonces la corona. Vamos a salir del área y nos volvemos. Debería de mandarnos al mapa del mundo, ¿no? Ahí estamos, el mapita. Buenísimo. Y tenemos que volver hacia aquí. Travel. Vamos a viajar. Normal. Un poquito rapidito. No estaría mal, ¿no? Normal que es cuatro días fast. Vamos a darle fast travel. Start traveling. A ver qué pasa. Primera vez que pruebo esto del fast travel. Vamos a probar. Vamos a probar un poquito los distintos ritmos de viajes que podemos hacer. No está mal. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. A Travel Knight. ¿Qué pasa? Una noche problemática. Nuestros héroes están descansando bien, pero como que el ánimo no está. El ánimo es sombrío, dice por ahí. Imagino que es por el tema este de la corona que nos pusimos, que me parece que está armando muchos problemas. No lo sé, realmente. Mirá, es el de la corona. ¿Vos te ves un poquito pálido? ¿Hay algo malo? No sé, no me siento muy bien. ¿Qué mierda? Sí, yo sabía que eso estaba maldito. Así que deshacete de ella. No, la necesitamos. ¿Necesitamos para qué? Por su poder, lo puedo sentir. O sea, tiene mucho poder la corona, ¿eh? Eso es lo que están diciendo. Necesito descansar un rato. Sí, no me siento muy bien yo tampoco, dice por ahí. Yo también estoy muy cansada. Capaz que la maldición no se está afectando a todos. Bueno, vamos a... Vamos a descansar un poco. Vamos a armar campamento, dice por ahí el enano. Yo no sé hasta qué punto esto va a terminar bien, si te soy sincero. Bueno, espías en el camino ahí. Un grupo de criaturas hostiles. Bueno, nos sorprendió. Vamos a comenzar el combate. Como siempre, este tipo de viajes te lleva a algún combate. Bueno, me parece que lo voy a dejar acá, ¿eh? En pleno combate. Vamos a empezar el combate. Lo dejo acá. Por lo tanto, el próximo episodio va a empezar acá. En pleno combate. Va a empezar así. Nos vamos a estar dando de hostias. Ni bien empieza el próximo episodio. Pero, repito. Eso en el próximo. Porque este lo dejo por acá, gente. Miren, hay varios enemigos, ¿eh? Hay un par ahí arriba. Que me parece que los vamos a matar con el mago, ¿no? Sin más. ¿Y qué más hay? ¿Son solo estos dos los que hay? Pareciera uno, dos. Y hay otro acá. Ok. Bien. O sea que hay uno ahí. Bien. Nos están sorprendiendo, como siempre. Bueno, son tres enemigos. Tampoco es tan complicado. Pero este como que tiene algo raro, ¿no? Con la corona. Algo va a pasar con esto. Y vamos a terminar mal. Bueno, ahí salió otro. O sea que son cuatro espías. No está mal. Cuatro enemigos. A mí me sirve experiencia de gratis. Loot. Moneditas. Cositas para vender. Bueno, me sirve. Sobre todo cuando ya estamos volviendo al pueblo. Cosa de volver y ya vender todo lo que recogimos. De momento, repito. Lo dejo por acá, gente. Como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Le dan me gusta, se suscriben, lo comparten. Me dejaron un comentario. A ver qué les pareció. Y nos vemos en el próximo episodio. Acá. En el medio de la batalla. En el medio de pleno combate. Acá es donde vamos a retomar el próximo episodio. Hasta la próxima. Salute. 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 Salute.